Hola, ¿te acaban de diagnosticar que eres celíaco? No pasa nada, porque nosotros te podemos ayudar. La Asociación de Celiacos de Extremadura ofrece información para llevar correctamente una dieta sin gluten, apoyo psicológico a los afectados y familiares, lista de alimentos sin gluten y licencia APP FAC móvil. Y muchos servicios más. ¿Quieres saber qué más cosas hacemos? Pregúntanos. Porque somos una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 35 años trabajando por mejorar la calidad de vida del colectivo celíaco. ¿A qué estás esperando? ¡Hazte socio! Y disfruta de las ventajas de tener un equipo profesional a tu disposición. ¡Únete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!